¿Qué es el cambio de tendencia que provocan? Es una formación de vuelta muy difícil de detectar, sin mayor sentido que el cambio de tendencia que provocan. Son pautas que se dan en muy pocas ocasiones y que cuando se producen, simplemente uno se las encuentra. Es decir, no tenemos un patrón reconocible que las anticipe como ocurre con los dobles suelos o los cabezas y hombros, entre otras formaciones. Los precios rebotan con la misma violencia con la que han caído previamente. Este tipo de figura, de vuelta, se aplica específicamente a las tendencias bajistas, poniendo fin a la misma. Se trata de la pauta de suelo más rápida que hay, es inmediata. La psicología que está detrás de esta formación se explica como una capitulación final de los inversores. Todos venden al precio que sea y cuando esto sucede, y por la teoría de la opinión contraria, el mercado hace suelo. Luego llega el rebote y cuando nos queremos dar cuenta, el precio ha vuelto al origen de la caída, dejando a la gran mayoría de los inversores que esperaban nuevas y fuertes caídas fuera del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!